¿Cuáles fueron los hermanos que estuvieron juntos en un equipo de primera división del fútbol ecuatoriano? Uno de los equipos que más se ha reforzado esa temporada ha sido Independiente del Valle. El equipo rayado busca ser protagonista y para ello juntaron a los hermanos Renato y Romario Ibarra a sus filas. Entre Renato y Romario hay tres años de diferencia y nunca pudieron jugar en un mismo equipo. Ambos tuvieron inicios diferentes, Renato en el Club Deportivo Nacional y Romario en Liga Deportiva Universitaria de Quito. ¿Pero qué otros hermanos compartieron club en Ecuador? Anderson y Johan Julio compartieron equipo en Liga de Quito desde sus formativas hasta el equipo de primera, llegando a consagarse campeones nacionales en la temporada 2018. Alex y Míder Bolaños fueron parte de las formativas de Barcelona Sporting Club hasta 2008. Al año siguiente coincidieron en Liga Deportiva Universitaria de Quito, integrando a la plantilla que fue campeón de la Copa Sudamericana y de la Recopa en aquel año. Wilson y Walter Chalá Los sobrinos del histórico Cleber Chalá militaron juntos en Universidad Católica. Fue en 2018 cuando el menor tuvo 24 años y el mayor 27. Ambos estuvieron al mando de profesor Santiago Escobar. Jefferson y Luis Arce Compartieron equipo en tres ocasiones, Liga de Quito 2020, Macará 2022 y Barcelona 2023 hasta la actualidad. El único título que consiguieron juntos fue la Supercopa del año 2020 con el equipo Albo. Elvis y Henry Pata compartieron equipo en Universidad Católica y Técnico Universitario. Destacaron más en el equipo Camarata al mando del profesor Jorge Célico donde consiguieron el ascenso a la Serie A y la clasificación a la Copa Sudamericana 2013 y 2014. También existen casos numerosos como lo fueron los hermanos Oscar, Steven y Brian Quiñones en Norenzo Sporting Club. Los tres coincidieron en el equipo bananero desde las formativas hasta jugar juntos en un mismo partido de primera división. Esto ocurrió mucho antes en la década de los 60, como lo fueron los hermanos Eduardo, Mario y Marcelo Zambrano en Liga de Quito, Harry, Vicente y Duclas Marwin Cedeño en el Cruz por Patria y los más numerosos, Vicente, José, Colón y Bolívar Medizal de Cali también con el equipo Patricio. ¿Y tú, qué otros hermanos recuerdas que estuvieron en un mismo equipo en el fútbol ecuatoriano?